Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a revisar la primera parte de la unidad 10. What sports do you play? ¿Qué deportes juegas? En el primer ejercicio, el número uno, Snapshot, tenemos aquí una serie de deportes clasificados por estación del año. Spring, Summer, Fall and Winter. De estos deportes, tú vas a marcar cuál es el que tú practicas o cuál te gusta. En el ejercicio número tres, Grammar Focus, vamos a ver preguntas en presente simple, pero que empiezan con question words. Vamos a ver cada caso de manera individual. El primer caso, what sports do you play? Tenemos que la pregunta se formula con what y un sustantivo en plural. What sports? Que puedo utilizar otros más, ¿no? También puede ser what food? Es un sustantivo incontable. Es una pregunta que puedo formular y agarrar su estructura base y generar más oraciones. Entonces, el punto aquí es que tengo que poner atención a la question word. En este caso es what sports? ¿Qué deportes? Por lo tanto, mi respuesta tiene que ir enfocada a esa question word. Ojalá, el tiempo es presente simple y es do you play? Entonces, la respuesta también sería I play y respondemos a la question word. I play hockey and baseball. Who with? Who do you play baseball with? ¿Con quién? ¿Ok? Y la respuesta sería I play with y la persona con la cual realices la acción. Where ya vimos que significa dónde previamente. Where do you play? We play at Hunter Park. Respondemos a la question word. Esta question word, how often, significa qué tan a menudo. Entonces, por lo tanto, la respuesta va a utilizar estas expresiones. Entonces, once es una vez, twice es dos veces a week, a la semana. Puede ser once a week, una vez a la semana. Twice a week, dos veces a la semana. Si ya son más veces a la semana, puede ser three times, four times, five times, etc. Normalmente se utiliza esta estructura para responder a how often, qué tan a menudo. Siguiente pregunta, when do you practice? ¿Cuándo? Entonces, normalmente lo podemos responder con días o incluso periodos dentro del día, como en la mañana, en la tarde. We practice on Sundays es la respuesta. What time? Vemos aquí otra pregunta compuesta. Ya vemos, la primera fue what sports, con un plural. Y acá fue con un incontable. What time? ¿A qué hora empiezas? What time do you start? We start at 10, respondiendo a la question word, a la hora. What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. ¿Ok? Entonces, estas son las question words que voy a utilizar para poder responder las preguntas de aquí abajo. Por ejemplo, aquí tenemos, número uno. I watch sports on TV every weekend. Really? What sports do you like to watch? Soccer. It's my favorite. De acuerdo a la respuesta, va a ser mi guía para poder elegir la question word adecuada. Vemos la siguiente. Do you usually watch soccer on Sunday afternoons? Las tardes de los domingos. Ver soccer. Entonces, como están diciendo un día y en la tarde, la question word que se tendría que utilizar sería when. Y la ponemos aquí. When do you usually watch soccer? ¿Cuándo ves usualmente soccer? Los domingos en la tarde. Escoges la question word adecuada por cada pregunta que encuentres aquí abajo. En el inciso B, ya no solamente es la question word. Tengo que formular toda la pregunta como está en el cuadro de acá arriba. Vemos la primera pregunta. What sports do you like? Y la respuesta fue que fue mi guía para poder deducir esta pregunta. I like a lot of sports, but I really love volleyball. Ok, vamos a hacer uno más. Tenemos la respuesta. I usually play with my sister and some friends. Mi pregunta, como dice juego con, seguramente la pregunta fue con quién. Who do you, vamos a ponerle usually también. También está en la respuesta. Who do you usually play? Y ponemos with. Who do you usually play with? Y ya quedaría mi ejercicio resuelto. I usually play with my sister and some friends. Así analizas cada respuesta para poder formular la pregunta. En el ejercicio número 5, lo que tenemos que hacer es responder estas preguntas con nuestra propia información. Por ejemplo, what sports do you like? Well, I like soccer. I like basketball. Ese sería un tipo de respuesta. Recuerda, siempre respondiendo a la question word. Dirigir nuestra respuesta a la question word. En el word book, ya el primer ejercicio de la unidad 10, lo que tenemos que hacer es un crucigrama con los deportes. Los vamos ahí poniendo aquí en el crucigrama. Y después, lo que tenemos que buscar es qué complemento va con cuál. Por ejemplo, si de deporte tenemos soccer, entonces es una colocación que va con play, play soccer, play basketball, y así con los demás. Vas a analizar de estos deportes cuál iría con play y cuál iría con go. Entonces, lo tienes que analizando lentamente por deporte por deporte, cuál va con go y cuál va con play. En el ejercicio número 2, tengo aquí que completar la conversación con las preguntas que nos están dando aquí en la cajita. Entonces, tenemos aquí la primera. Do you like sports? Yes, I do. I like them a lot. Really? Y la respuesta dice, well, I love volleyball. Entonces, yo creo que la respuesta que iría aquí sería esta. What sports do you like? Para que la respuesta fuera, well, I love volleyball. Sí quedaría ahí. What sports do you like? Y ya está nuestra pregunta. Recuerda, analiza la respuesta para poder deducir cuál es la pregunta que completa la conversación. En el ejercicio número 3, tenemos aquí estas oraciones que están en desorden. Lo tenemos que hacer es ordenarlas. Vemos, do you like baseball? Do you like baseball? Es una pregunta. Así analizas cuál sería la pregunta y después tendrías que responderla. Por ejemplo, do you like baseball? La respuesta sería yes, I do. O no, I don't. Dependiendo el caso. Ok, y hasta aquí llegamos al final de la primera parte de la unidad 10. Fue un tema bastante sencillo. Solamente tenemos que poner atención a las question words y poder enfocar nuestra respuesta. A la question word. Si hay alguna duda, lo vamos a revisar en clase. Hasta aquí dejamos este video y nos vemos en el siguiente. Saludos.